Más de 200 personas se dieron cita en una plaza comercial de Avenida Vallarta para obtener la firma de los jugadores Humberto Hernández, Isaac Romo, Jorge Mora, Diego Campos, Ismael Valadez y Omar Arellano. Elementos de leones negros que aunque no viven su mejor momento en el torneo, se dejan consentir por la afición que hace todo lo posible por acercarse a sus ídolos. Pues muy padre porque tenemos la oportunidad de convivir con ellos, de conocerlos y pues de poder abrazarlos, que es lo que yo quería desde hace mucho. ¿Y en particular algún jugador que quieras abrazar? Jorge Mora. Al Capi Mora y a Gancito que son los que más se parten el alma por el equipo. ¿Pudiste comentarles algo además de desearles buena vibra de cómo se encuentra el equipo y qué es lo que esperas? Pues sí, que le echaran ganas porque ellos cuando menos lo necesitan es cuando más requieren una palabra de ánimo, ¿no? ¿Y qué te comentaron al respecto ellos? Que se van a seguir adelante y que van a tratar de sacar este torneo del equipo adelante y pues lo más pronto lograr el ascenso. Pero el ánimo también estuvo del lado de los futbolistas, que disfrutaron el momento de interactuar con la afición y los motivan para sus próximos encuentros, así lo afirma el universitario Ismael Valadez. Uy, siempre es sensacional convivir con todos los aficionados del UDG. Para nosotros la verdad nos nutre y nos llena de felicidad y esperemos regresárselo con buenas actuaciones en la cancha, ¿no? Y sobre su siguiente partido, el de la jornada 11 contra el Celaya este fin de semana, Valadez se dice confiado en obtener un buen resultado que pueda acercar los apuestos de Liguilla. Escuchamos al delantero de los Leones Negros. No hay de otra, yo creo que nos cae este partido en un momento exacto contra uno de los punteros donde si ganamos yo creo que nos podemos llenar de confianza y pensar en grandes cosas. El ánimo no decae en el plantel universitario, así como en la afición que durante una hora esperó para obtener la rúbrica de sus ídolos. Por lo pronto el equipo se alegra del cobijo de los seguidores al tiempo que se prepara para visitar el sábado al actual número 3 de la tabla general. Con imágenes de Arturo Díaz, Ricardo Sotelo, Señal Deportiva.